El editorial de Radio Pichincha, en la voz de Wilson Robalino. Para Lazo, estamos en el paraíso terrenal, gracias a su magia. La expectativa del anuncio de una cadena nacional en la cual hablará el presidente de la república, no es una alerta para la ciudadanía, porque todos suponen que habrá noticias buenas o medidas a favor de la mayoría. Pero, lamentablemente, con Guillermo Lazo, esas cadenas o son para acusar a sus adversarios políticos con supuestas amenazas y denuncias supuestamente graves, o como la del martes en la noche para decirnos que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que el desempleo es el más bajo de la historia contemporánea. Aquí no estamos para reemplazar a los expertos, pero para desmentir lo dicho por Lazo, no hace falta ser un analista o académico. Bastaría con el sentido común. Andar en las calles, mirar por las carreteras o en los comercios de los barrios más pobres del Ecuador. En otras palabras, no tenemos el desempleo más bajo de la historia y tampoco es que la calidad del empleo es ahora algo con lo cual podamos aplaudir a nuestras autoridades, algunas de ellas bajo la lupa de la fiscalía, por cierto. Además, el señor presidente cree que usando palabras bonitas o conceptos rimbombantes ya arregla la realidad. Usar la categoría contemporaneidad no solo es un insulto a la inteligencia, sino que apela a un disparate que podría generar una perversa pedagogía. Como es de conocimiento general, la mayoría de los autores ubica el inicio de la contemporaneidad con los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX o con el inicio de la Revolución Francesa. Por lo tanto, decir que el desempleo es el más bajo de la historia contemporánea, quisiera decir, según Lazo, que es el más bajo desde los tiempos de la independencia antes de la fundación de la república en 1830. Si así fuese, ya podríamos darle el premio Nobel de Economía al ilustre banquero ecuatoriano que tiene un cuñado incrustado en una denuncia de corrupción por hacer magia con los contratos de las empresas públicas. Si sus asesores, ministros o aduladores de la mafia mediática le aplauden por esas expresiones, queda muy claro quienes nos gobiernan y quienes escriben y hablan en la prensa oficialista y gobiernista. No podemos, en honor a la verdad y por respeto a la historia, confundir en medio de una cadena nacional a los jóvenes o niños que si se comen esa mentira crecerán con un error conceptual monumental. Ya tuvimos una mentira que se ha sostenido como discurso oficial. El actual gobierno ha invertido en lo social como nunca antes. Pero ya se ha demostrado que siendo falsa esa afirmación, las cifras del presidente Lazo incluyen en el presupuesto de inversión social los sueldos del personal médico y de los profesores lo cual no es inversión sino gasto corriente. Pero si lo dice un banquero sorprende más pues es de suponer que maneja los números. Ahora, con respecto al desempleo lo que no nos ha dicho el presidente es el número de ciudadanos que ya no cuentan en las cifras económicas porque ya no están en el Ecuador y también aquellos que sin tener un trabajo seguro y permanente están haciendo cosas muy esporádicas o de baja calidad. El llamado pleno empleo no ha crecido ni siquiera a los niveles del 2019 antes de la pandemia. Y cuando menciona que casi medio millón de empleo se ha creado en su mandato deja de lado que son apenas los que se recuperan desde la pandemia. Así que por favor señor presidente más respeto al sentido común y a la inteligencia de nuestra ciudadanía y punto y punto.